Listo. Bueno, muy contentos de empezar esta nueva Masterclass y de tenerlos a todos y todas. Voy a empezar a proyectar y arrancamos de una vez. Espero que hayan podido disfrutar la música esta mañana. Entonces, como saben, hoy esta Masterclass es sobre capital catalítico, un poquito de reglas de la casa. Lo primero que todo es, aquí nadie es experto en todo. Entonces, ojalá puedan participar activamente, siempre respetando como el hilo conductor de la conversación. Si no están hablando, por favor, ponen mute para evitar distracciones. Sería bueno si se pueden identificar en el perfil de Zoom, como yo lo he hecho con su nombre y el nombre de la organización, como para poder ir creando un poco más de comunidad. También utilicen el chat si quieren ir haciendo preguntas o quieren poner links y compartir casos de estudio. Su propia experiencia también usen ese recurso. Y finalmente, les pido en lo posible prender sus cámaras. Eso ayuda a mejorar la calidad de la experiencia porque nos anima a los docentes a tener energía y poder interactuar más con ustedes. Recuerden que el lenguaje, el 40% es lenguaje verbal y viendo pantallas negras es difícil ver sus reacciones y ver si están entendiendo. Entonces, en lo posible, se los agradecería mucho. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a tener una pequeña introducción sobre el por qué estamos hoy acá y cuáles son los objetivos. Vamos a profundizar en la definición de qué es capital catalítico, que creemos que cada quien lo está entendiendo de una forma diferente. Queremos empezar a crear una sola narrativa para el ecosistema. Bueno, cuáles son los usos y roles del capital catalítico. Vamos a mirar un par de casos y luego vamos a tener una actividad grupal para profundizar en estos temas. Entonces, espero que esta agenda sea de su más grado interés. Entonces, tal vez para empezar la conversación es preguntarles a ustedes qué es capital catalítico. Entonces, para ello les voy a pedir que escaneen ese código QR o si no vayan a slido.com, pongan ese código que ven en la parte inferior de la pantalla y en una oración poner lo que ustedes perciben o entienden por capital catalítico. Les voy a dar unos dos minuticos para escribir esa definición y con eso empezamos ya la clase. Gracias. 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 Algunos hablan de alto riesgo, capital, unos de capital también paciente, otros de cómo lograr un mayor impacto y algunos hablan de escabilidad, de apoyar emprendimientos sociales, la innovación, el crecimiento de las empresas. Otro uso, apalancar inversiones. Quedan 30 segundos para que los que no hayan puesto su respuesta lo bajen. Integra alimentos a través de fondeo para lograr objetivos de todos. Nuevamente esa palabra apalancar. Unos hablan de fondeos públicos también. Y rentabilidad. Bueno, muchas gracias a todos por esa definición. Y la última pregunta, teniendo en cuenta esa definición de ustedes de capital catalítico, ¿qué tan probable es que sus organizaciones lo desplieguen en el próximo año? Poco probable, probable, muy probable. 10 respuestas por ahora. De 33 posible. Ok, va ganando probable. En segundo lugar, poco probable y luego muy probable. Alguien que quiera comentar su respuesta. Alguien que haya puesto, tal vez poco probable, porque lo, esa respuesta. Voy a tener que empezar a llamar así al azar. Cristina, ya que te veo muy participativa, sonriente, cuéntame cuál fue tu respuesta. Hola, gracias. Estoy como agripada, por eso no quería hablar. No, yo escribí probable, porque depende un poco de la claridad con que tengamos y realmente agradezco la participación en este espacio. De esa claridad también para analizar un poco la disponibilidad de recursos de la organización y ver cómo internamente también se hace un poco la venta, por qué poner a disposición este capital y con quién ponerlo. En fin, entonces, también en función del mayor conocimiento, pues habrá una mayor posibilidad de disponer de recursos que seguramente tenemos como organizaciones y quisiéramos potenciarlos. Entonces, va por ahí como mi respuesta, Alan. Gracias. Muchas gracias. Y Esteban. En nuestro caso, por el tipo de organización, que somos pues una asociación de fundaciones, no tenemos los recursos como tal para ofrecer capital, sino que, bueno, podemos apoyarlo de otra forma, ¿no? Entonces, por eso era poco probable que lo podamos hacer. Perfecto. Que ustedes se ven más como un constructor del ecosistema que pueden apoyar a sus organizaciones a hacerlo. Perfecto. Perfecto. Jimena, tiempo sin verte. Hola, ¿cómo están? ¿Yo, Jimena? Sí, Jimena. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cuál fue tu respuesta y por qué? ¿Perdona? ¿Cuál fue? ¿Qué escogiste de opción y por qué? No alcancé porque acabé de ingresar, pero voy a responder, pero no alcancé a poner esta encuesta. Nosotros estamos esperando iniciar operaciones con el Fondo 2 en el año 2023 y percibimos la situación macroeconómica como una oportunidad en términos de, digamos, entendiendo que al haber, digamos, una cierta recesión, digamos, o recesión, digamos, económica, hay incluso mayores oportunidades de colocar recursos de inversión y es un poquito lo que estamos viendo con los inversionistas. Entonces, estamos en la vida de hacer el cierre inicial del fondo y esperamos poder, pues, empezar a invertir. Nos están llegando bastantes oportunidades de inversión, es decir, que estamos viendo cómo el ecosistema de emprendimiento y las empresas y las pymes están requiriendo capital para sus operaciones. Hay que entender y analizar un poquito esos modelos de negocio, cómo podrían comportarse en un escenario de tener inversión y en un escenario, digamos, de ciertas adversidades macroeconómicas para poder, digamos, empezar a desarrollar sus etapas de crecimiento. Hay algunos modelos de negocio que pueden ser más contracíclicos. Nosotros hemos tenido ejemplos de eso en el portafolio de nuestro primer fondo. Entonces, esa es un poquito nuestra posición. Interesante. Y aquí veo que Jorge nos puso en el chat como una opinión un poco contraria, Jorge. ¿Jorge? Sí, perdón. Perdón, yo mencioné que era poco probable porque en nuestro caso particular, la fundación que represento, vive de ingresos por bienes inmuebles que son rentados y eso está sufriendo una situación adversa por la economía en general y al mismo tiempo, las organizaciones que apoyamos para temas coyunturales, no necesariamente transformacionales, están demandando más recursos. Entonces, si bien creemos en el capital catalítico, en este momento vemos una situación adversa en el corto plazo que lamentablemente creo que va a ser poco probable. Lo comento simplemente para ilustrar, por lo que yo escucho, hay situaciones muy diferentes en cada organización y en el caso nuestro pues tenemos esa adversidad. Hay muchas organizaciones civiles que están trabajando en temas de migración y en temas de apoyar a las poblaciones vulnerables con cosas muy apremiantes que está demandando, yo creo, una parte importante de los recursos. Esa es la situación en el caso nuestro. Buenísimo Jorge, que sí, hay dos posiciones distintas, tal vez el que tiene ya el fondeo es una oportunidad, los que tienen que buscar el fondeo de pronto es más difícil poder estar pensando en inversiones a veces con mayor riesgo. Exactamente. Muchas gracias por esas participaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que queremos lograr el día de hoy? Estas dos horitas que tenemos. Primero, pues definir qué es capital catalítico. Ahí vimos que más o menos hay mucha denominador común en las respuestas de ustedes, pero hay otros que todavía de pronto tienen otro concepto. Entonces, aclarar eso. Y también entender un poco cuál es su relación con lo que llaman financiamiento mixto, blended finance, que a veces también se usa como sinónimo y vamos a ver si eso es verdad o no. Vamos a ver cuáles son como sus usos y algunas limitaciones. Cómo también ustedes están pensando este tema y lo pueden desplegar, entendiendo esos usos y formas y entender casos reales que nos permita entender un poco más este concepto y también entender cuál es su potencial y por qué creemos que es importante. Entonces, son como los objetivos del día de hoy. Un poquito también de entender por qué esta Masterclass y por qué estamos acá. Entonces, contarles que esto es parte de un gran programa que estamos trabajando con lo que se llama el Catalytic Capital Consortium, que es un consortio de tres fundaciones norteamericanas, que pueden verlas allá abajo, el MacArthur Foundation y Omidia Network, que buscan promocionar más capital catalítico alrededor del mundo y a través de una alianza con ellos estamos como ayudando a promover el concepto en América Latina, a poder entenderlo más. Entonces, por un lado vamos a tener estas Masterclasses, el próximo año vamos a ofrecer un Bootcamp más intensivo y también estamos sistematizando casos de estudio para poder entender un poco más el concepto. Entonces, para que entiendan que esto es parte de un proyecto más ambicioso y que este es como el inicio de este proyecto. Entonces, ya para empezar, me gustaría ver qué tan buena memoria tienen ustedes y que vuelvan a su bachiller cuando estaban tomando clase de química, que por cierto era mi peor clase. Entonces, estoy seguro que alguien podrá ayudarnos a entender un poco más. Cuando tomaban esa clase de química, salía este término, salía el concepto de catalizar. Entonces, ¿quién se atreve a recordarnos qué es catalítico? ¿Qué era en ese concepto de química que era catalizar? Espero que haya mejores estudiantes de química que yo. Es un elemento que provoca que las partes que están contenidas en un recipiente se abran un poco en su estructura molecular y se integran a los demás para formar un nuevo todo. Yo así es como lo recuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere agregar? Michelle, Alejandra, Ernesto, Paula, Juliana. ¿Hay alguien más que quiera comentar y complementar la respuesta de Jorge? Hola, buenos días. ¿Cómo estás aportando a ese concepto, a ese proceso? Podemos decir que es un proceso de aceleración para llegar a un resultado. Ok, gracias Jennifer. Bueno, ahí tienen tanto Jorge y Jennifer, estaban bien, por buen camino. Entonces, pues, hablaron de agregar una nueva sustancia, usualmente a otra. Entonces, la idea de agregar esa otra sustancia es, como decía Jennifer, o acelerar un proceso. Y la idea es que al final, pues, tengamos una reacción mucho más rápida. También facilita una reacción o comienza una reacción. Entonces, es como la definición muy puntual de química. Entonces, pensemos un poquito en eso y ya trayéndolo a este mundo de innovación, de emprendimiento, de inversión, con impacto, lo que empieza ya como a darnos un poco más de pistas de qué es esto de capital catalítico, ¿no? Entonces, estamos como agregando un nuevo elemento para facilitar, acelerar, comenzar un proceso. Lo otro que también la palabra catalítico tiene son dos cosas más. Uno también puede ser un catalizador social. Entonces, aquí a mano izquierda pueden ver la famosa foto de Rosa Park en 1955, cuando se sienta en un bus y le dicen que ella, por ser negra, se tiene que bajar del bus y ella se queda, ¿no? Entonces, es un activista. Entonces, esa es otra definición de catalizador. Un catalizador social es aquel que empieza un proceso social, puede ser un emprendedor social, un líder, un activista, ¿cierto? Entonces, tenemos ya dos elementos de esa palabra catalizador, ¿no? El tema de acelerar, iniciar un proceso, todo el tema de social, ¿no? Entonces, activar ese proceso social. Entonces, pensemos en esos actores que generan impacto. Y hay una tercera mirada de la palabra catalizador, que uno también puede ser un catalizador de relaciones. No sé si alguien alguna vez se vio una película que es bastante vieja, que era Fittler in the Roof, sobre una comunidad judía en Rusia. Y ahí hablan de una figura que se llama el matchmaker, que hoy en día su equivalente sería Tinder, que es esa aplicación, es esa persona, amigo, que siempre está buscando presentarnos una pareja, ¿sí? Entonces, es como logro también presentar, introducir a dos personas para que se conozcan, en este caso, pues, con la mirada de que se casen. Pero en el contexto que estamos hoy, pues, podemos también deducir que estamos hablando de conocer distintos actores que se conozcan para invertir y apoyarse para ese proceso social. Entonces, tres elementos de esa palabra catalizador. No sé si ahí les queda claro esos tres elementos. Y ya vamos a empezar como aterrizarlo, pero algún comentario, duda que tengan hasta este momento. Pues, allí lo que mencionas, Alan, en esa última descripción o tercer elemento del concepto se viene, te entiendo que serían conexiones de valor, prácticamente. Sí, es tratar de traer unos terceros, ¿sí? Y ya vamos como a empezar a entenderlo más, pero creo que así como anecdótico, como para que quede claro esa palabra catalítica, que puede tener tres dimensiones, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Pues, por un lado, es esa parte como química de poder acelerar, pero también de poder atraer a esos terceros. Entonces, para poder a ese tercero, pues, muchos de ustedes en sus definiciones lo hablaron, ¿no? Dijeron poder tomar mayor riesgo. Pero también es poder ofrecer financiamiento concesional. Y esto conmira justamente de poder apoyar procesos innovadores que son de mayor riesgo. Y por otro lado es que queremos traer unos terceros. Queremos atraer más capital porque el capital es finito, sobre todo aquel que está dirigido a generar un impacto social y ambiental. Entonces, ¿cómo logramos atraer eventualmente a un tercero? Y está obviamente todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo, no? Entonces, pensamos nuevamente en Rosa Parra, porque queremos justamente generar cambios, queremos tener un impacto social positivo. Entonces, ahí como para ya resumir que es capital catalítico, entonces vemos que es un capital que se aporta, que está tomando o un mayor riesgo, o ofrece rendimientos concesionales, ¿no? Y aquí, miren esta palabra ahí, clave que dice, y o, no tiene que ser las dos. Puede ser una de las dos, a veces son las dos, pero puede ser una o la otra. Para lograr un cambio social, un impacto social o ambiental, y con la mira de poder atraer a un tercero eventualmente. ¿Listo? Entonces, es como la definición clásica de capital catalítico que viene de ese informe que después les podemos pasar, pero muy recomendado, que es de Tideline, donde mucho de este contenido está basado. ¿Listo? ¿Queda clarísima la definición de todos? Alan, buenos días. ¿Podrías desarrollar más línea de rendimiento concesional, por favor? Claro que sí. Entonces, voy a hacer como la distinción entre las dos también para que nos quede claro, ¿no? Entonces, yo puedo asumir un mayor riesgo sin ofrecer un capital más económico o un descuento. Simplemente el hecho de financiar algo que nadie más estaría financiando, estoy tomando un riesgo, pero puedo estar, digamos, esperando un retorno alto por asumir ese riesgo, ¿cierto? El otro es el rendimiento concesional, que ahí lo que básicamente estoy haciendo es decir, bueno, como nadie más está queriendo invertir en esta organización, tal vez yo lo que voy a hacer es asumir una posición, ofrecer de pronto un préstamo dando ciertas concesiones para que otro inversionista entre y el CD tenga el retorno que él está esperando. Pero gracias a que yo estoy dispuesto a asumir, digamos, un retorno menor, hace que sea atractivo para otro inversionista. Entonces, ahí, Yadira, si queda claro ese concepto. Sí, mucho más claro. Gracias. Alejandra. Gracias, Álvaro. Quería preguntarte, es decir, ese concepto de riesgo desproporcionado, eso al final, digamos, tiene un componente muy subjetivo, ¿no? Porque lo que puede ser desproporcionado o proporcionado para mi organización puede ser completamente diferente para otra organización con otras características. Es decir, ¿qué tanto esa desproporción es subjetiva y qué elementos objetivos puede haber ahí? ¿Cómo lo ves? Sí, puede ser subjetivo, ¿no? Y hay riesgos que son, digamos, de percepción y es por desconocer. Y hay riesgos reales, ¿no? Y la verdad es que hay una brecha entre el riesgo que tú percibes y el real. Y, pues, digamos, muchos inversionistas, pues, tienen sus propios modelos para determinar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto una vez hayas tú tomado ese análisis de riesgo? Dices, bueno, pero de pronto por este impacto vale la pena asumir ese mayor riesgo de lo que nosotros usualmente asumiríamos. ¿Sí? Ok. Super, gracias. Entonces, ya teniendo en cuenta un poco más esa definición de capital catalítico, al final del día, ¿qué es lo que se busca? Y, en verdad, es mirar dónde hay brechas de financiación y ofrecer ese capital catalítico. Entonces, cuando hablamos de brechas de financiación, pueden ser varias. Entonces, por un lado, creo que aquí todos entienden esto y lo trabajan ustedes a diario, ¿no? Están muchos de ustedes buscando encontrar soluciones innovadoras a estos problemas grandes que cada vez son más difíciles de resolver, ¿no? Y que también hay muchos emprendedores sociales que están empezando a implementar soluciones, pero como están apenas comenzando, pues, es muy riesgoso. No sabemos si eso eventualmente va a ser, va a haber un retorno a inversión, si van a poder tener un modelo de negocio estable, si van a generar ingresos, ¿no? Y piensen hoy en día, justamente para los que viven en América Latina, todos los días estamos escuchando muchas historias de emprendimientos que están cerrando, ¿cierto? Entonces, ahí hay un riesgo grande, porque son organizaciones que todavía no se han comprobado, ¿no? Entonces, eso es una forma de ofrecer capital catalítico. Entonces, ¿dónde hay soluciones innovadoras que necesitan un capital que por alguna razón esos emprendedores no están recibiendo, ¿sí? Y más que todo, usualmente es porque todavía no está validado su modelo, porque hay muchos riesgos y muchos inversionistas, sobre todo que son más, con menos mirada de impacto, pues, toman menos riesgo y no están todavía dispuestos a financiar a estas organizaciones, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar en modelos de negocio que están apenas validándose, destinar ese capital catalítico, aprobar esos modelos, construir una trayectoria, ¿no? Ya cuando ya haya una trayectoria, de pronto va a ser más fácil para el emprendedor conseguir financiamiento, pero también a veces yo puedo meter ese dinero porque también sé que hay unos altos costos transaccionales que nadie más está dispuesto a asumir, ¿sí? Entonces, yo digo, oiga, yo como inversionista quiero ayudar a esta organización y sé que hay unos costos altos de transacción o de mercado, porque de pronto está operando en unos mercados complicados y decido, pues, entrar ahí. Entonces, esa es una forma o un uso del capital catalítico. El segundo, pues, es justamente muy relacionado, pero esto es mi sin miro. De pronto yo ya no soy un startup, pero entonces soy muy, digamos, pequeño para los inversionistas grandes, pero también ya soy muy grande para mis amigos y ese tipo de inversionistas ángeles que están ahí en esa etapa temprana. Entonces, estoy en esa encrucijada. Entonces, ahí también el capital catalítico es importante. Hablamos también de orgán-prendedores, organizaciones que están trabajando en mercados y poblaciones desatendidas, lo cual hace que sea también mayor riesgoso porque hay unos costos transaccionales, de infraestructura muy costosos, porque de pronto esos mercados no son muy rentables, no hay márgenes altos. Entonces, necesito también, como emprendedor, recibir un capital catalítico que me permita justamente como desarrollar ese mercado y ver cómo logro justamente tener esos retornos. Y a veces también el capital catalítico es necesario para aquellos organizaciones y emprendedores que están buscando generar cambios sistémicos que sabemos que no va a ser un tema de uno o tres años que de pronto necesitan un horizonte mucho más largo. Entonces, ahí se necesita, como muchos de ustedes dijeron, ese capital paciente para lograr esos cambios que requieren, digamos, mucha paciencia. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, piensen ahí también todo lo que es las finanzas de transición. Hoy en día se está hablando mucho a través de la COP, ¿no? Cómo logramos generar cambios de energía, de petróleo, dependencia a modelos más limpios. Eso requiere mucha paciencia, eso requiere cambiar mucho la infraestructura. Entonces, no es un capital que va a generar un retorno de la noche a la mañana. Entonces, son como los usos del capital catalítico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, claro. Si ven, pues, la necesidad del capital catalítico, ven por qué es importante, porque sin ese capital catalítico no podemos innovar, no podemos llegar a mercados, no podemos escalar soluciones que están muy incipientes. ¿Una duda? Comentario. Alan, yo tengo una duda. Florencia. En este sentido, el capital catalítico puede ser también para proyectos, para elementos cortos que no necesariamente impliquen que tenga que haber una empresa o un modelo de negocio involucrado, o por el contrario, si necesitamos un modelo de negocio que represente un retorno de inversión para quien esté otorgando este capital catalítico. Él busca eventualmente que si logre que estas soluciones, estos pueden ser también Project Finance, pueden ser emprendedores, pero eventualmente lo que sí está logrando es que esa solución sea sostenible en el largo plazo. Entonces, sí está buscando, digamos, apoyar iniciativas que vayan a demostrar unos retornos eventualmente para que otros más adelante sean inversionistas tradicionales, inversionistas de impacto, entren y puedan invertir y justamente escalar esa solución. ¿Y en algún momento está involucrado el concepto de retorno social de inversión, por ejemplo, o tiene que ser el puro retorno de inversión? Perdón, no te entendí la primera parte, que sí puede involucrar retorno. ¿Retorno de inversión social o retorno social de inversión, el es ROI o es simplemente el ROI? Acuérdate que hablamos de que el capital catalítico, una de sus definiciones era esa de Rosa Park, ¿no? Entonces hablamos con miras del retorno, ¿cierto? Entonces, pues se está buscando eventualmente escalar soluciones que van a requerir un retorno porque pues eso es lo que hace que sea escalable, pero al final su propósito es justamente apoyar organizaciones que están generando cambios sociales y ambientales. Entonces, sí tiene que estar mirando de alguna forma ese impacto, que haya un impacto, ¿no? Que es donde hay más brechas de financiamiento, ¿no? O sea, si tú tienes un emprendimiento con retorno pero sin impacto, es más fácil que tú puedas conseguir posiblemente recursos porque el impacto a veces estás haciendo también algunos sacrificios justamente cuando estás comenzando y estás tomando más tiempo. llegando a esos mercados. Bien. Entonces, para aquellos que son del mundo del Latin Pacto, ya esperaría que después de tres años de Lora ya deberían de conocer el continuo del capital, pero pues para los que no son básicamente entender que el continuo del capital son cómo logramos conectar el capital filantrópico que son organizaciones, fundaciones, familias que están buscando financiar justamente organizaciones con impacto social pero no necesariamente un retorno y el otro extremo pues tenemos los inversionistas tradicionales que sólo están preocupados por tener un retorno financiero y ese era como los dos mundos anteriormente y entre esos dos extremos pues ya estamos viendo más modelos donde hay siempre una combinación de retorno riesgo y retorno social entonces impacto y hay unos que buscan un mayor retorno financiero otros que invierten en emprendedores que tienen tanto un retorno financiero como un retorno social y hay otros que priorizan el retorno social entonces en esa mirada del continuo del capital el capital catalítico se está situando de una forma dentro de la parte filantrópica con los inversionistas de impacto porque está justamente buscando el impacto social pero eventualmente también está logrando que esos emprendedores puedan tener un retorno económico para catalizar y recuerden esa tercera parte de la definición catalítica para atraer terceros entonces justamente como yo uso el capital catalítico para que este lado del continuo de pronto empiece eventualmente a invertir en esas soluciones innovadoras sociales ambientales entonces esa es la parte mágica digamos del capital catalítico es como yo logro construir esas soluciones para que eventualmente estos otros que son los que tienen el grueso del financiamiento inviertan en ellas Cristina si como clarifica si hablamos de Blending Finance no estamos hablando de lo mismo en este sentido en que yo puedo tener fondos filantrópicos importantes considerables y la forma como yo logre poner esos fondos de filantropía y se conviertan más bien en fondos que me permitan escalar y potenciar y atraer otro tipo de fondeo ¿estaremos hablando de Blending Finance o estoy confundida digamos con un enfoque capital catalítico gracias gracias Cristina porque si vamos a ver un poquito si es lo mismo o no es lo mismo y si me esperas una diapositiva más vamos a aclarar en eso entonces aquí como un ejemplo de capital catalítico es Alive Ventures Alive Ventures es un fondo de impacto que está operando en Colombia y en Perú y ellos lo que se dieron cuenta es lo que acabamos de hablar ¿no? hay ese missing middle emprendedores sociales que están todavía en una etapa muy incipiente y que no logran conseguir recursos porque todavía es muy riesgoso entonces ellos dicen bueno entonces creemos en estas organizaciones vamos a invertir en ellos vamos a ser paciente y trabajar con ellos para para que pronto en tres cinco años ya estén en una mejor etapa donde ya va a llegar esos otros actores a invertir en hechos ¿sí? entonces aquí pueden ver nuevamente relacionado a ese continuo del capital que ellos dicen aquí es donde operamos porque la mayoría de fondos de impacto están operando cuando ya los emprendedores están en una etapa digamos ya son empresas medianas ya tienen cuatro o cinco años de existencia de flujo de caja ya están dando algo de rentabilidad entonces pues digamos ahí hay menos riesgo ¿cierto? entonces ya un fondo de impacto puede predecir si esto me va a dar el flujo para pagarme mi préstamo o sé que voy a invertir en capital accionario y pues ya veo que dentro de poco me puede dar una utilidad pero hasta antes de eso no se van a meter porque pues ellos están buscando también un retorno económico entonces dicen no aquí todavía está muy riesgoso entonces fíjense que en este caso Alive está invirtiendo con una mirada de mayor riesgo no necesariamente es concesional ¿sí? puede que esté esperando una buena rentabilidad lo único es que está es asumiendo un mayor riesgo que otros actores volviendo a la pregunta de Alejandra a otros actores perciben que esto es riesgoso pero ellos tienen esa mirada de que están priorizando un poco el impacto y pues están como dispuestos a tomar ese riesgo entonces aquí Cristina fíjate que es una sola organización que está invirtiendo y que eventualmente piensa que en un par de años va a poder atraer terceros más adelante entonces ahí ya te estoy dando un poquito de pista de pronto un poco de diferencia con el blended finance ¿sí? entonces fíjate que aquí es un actor que tomó mayor riesgo en un emprendimiento que está generando impacto y que más adelante en ese continuo del capital en unos tres años tal vez va a llegar otro actor e invertir en este emprendimiento ¿sí? entonces aquí digamos es horizontal ya para responder tu pregunta está ese concepto de blended finance capital mixto financiamiento mixto que ahí es un poquito distinto y ahí lo que se trata de hacer es a través de un vehículo o alguna estructura es poder meter tanto capital privado que serían estos otros del continuo del capital inversionistas que tienen una mirada de retorno que por alguna razón no entrarían en el deal porque ven que hay un riesgo porque pronto su rentabilidad no se va a dar cuenta pero lo que se hace es apalancar el capital catalítico y dentro de ese vehículo hay esos distintos actores que entran donde está el privado con una mirada de retorno pero el capital catalítico con una mirada más de impacto y que cuando tú lo combinas ese es un hombre cuando lo mezclas eventualmente logra el objetivo de todos entonces de repente al combinar ese capital catalítico con la inversión tradicional el inversionista tradicional ya ve que va a poder tener el retorno que quería o de pronto el riesgo ya no es tanto entonces ya se vuelve atractivo y el capital catalítico lo que está haciendo es atraendo al tercero al matchmaker al tinder y fuera de eso está de alguna forma o reduciéndole riesgo a este privado o está dando alguna concesión para que el privado venga yo como pareja tengo que dar concesiones también ¿cierto? no hago concesiones pues mi novia no va a quererme creo que es lo mismo entonces al dar esa concesión o ayudar a reducir el riesgo atraigo a ese tercero que es parte de esa definición de capital catalítico entonces no sé si ahí queda un poquito claro entonces en el capital mixto yo uso capital mixto usualmente para hacer capital blended finance pero yo también puedo usar capital catalítico sin tener que mezclar que es el caso de Alive yo no mezclé ahí el capital con otro tipo de capital lo que estoy simplemente asumiendo un mayor riesgo y esperando que más adelante cuando ya deje sólido a ese emprendedor va a entrar el tercero si queda claro ahí Cristina como la diferencia entre las dos si si Alan gracias super gracias alguna otra duda pregunta porque si es un poco diferente difícil a veces entender esas diferentes yo me demoré dos días de estudio intenso para entender vamos a igual va a ir un poquito de más ejemplos que lo hace claro pero como para también mirar esta tabla y aquí les voy a hablar de esos tres conceptos capital catalítico blended finance financiamiento mixto como muchos de ustedes también vienen del lado filantrópico a veces también uno es del lado filantrópico habla de filantropía catalítica eso es otro término entonces veamos un poquito como esas diferencias como para para no seguir confundiéndolos entonces capital catalítico es los proponentes de esto es ese consorcio que les mencioné al principio el C3 capital catalytic capital consortium y lo que habla es nuevamente es como asumes más riesgo como de pronto tienes una inversión más concesional para justamente poder lograr un impacto social con la mira de poder atraer a terceros y como les dije no necesariamente tiene que ser mezclado vimos el caso de Alive donde no se está mezclando ahí con otro capital ejemplos de capital catalítico bajo esa definición entonces yo puedo dar un préstamo que está con un bajo interés entonces lo que estoy haciendo es ayudando que el emprendedor pueda acceder a esos préstamos estoy asumiendo un mayor riesgo puedo dar capital accionario y esperando que de pronto en 10 años se me devuelva la utilidad entonces estoy siendo paciente porque estoy esperando que esa solución se madure que ese cambio sistémico se materialice entonces estoy siendo paciente son dos formas de ejercer capital catalítico sin tener que mezclar cuando hablamos de blended finance hay una organización que se llama convergence que es el que es una red de capital mixto tienen muy buena data pero ellos lo que dicen es blended finance que es primero es cuando tú mezclas capital público y privado y estamos hablando ahí que público puede ser de gobiernos puede ser de cooperación internacional el privado puede ser de fundaciones puede ser filantrópico pero también puede ser ya de empresas o inversionistas tradicionales entonces tienes usualmente como dos o tres actores dentro de la mesa lo combinan en un vehículo puede ser en un fondo puede ser en un proyecto pero la idea es que cuando tú lo combinas es casi que una negociación estás tratando de que al combinarlo todo el mundo logre su objetivo entonces el inversionista tradicional su objetivo cuál va a ser un retorno entonces al combinarlo el inversionista hubiera invertido en este emprendimiento no pero si yo lo combino y depende de cómo lo estructuro de pronto ahí sí va a ser que sea atractivo y el día va a lograr su retorno va a lograr su retorno sí ahora sí quiero invertir se logró el objetivo el filantrópico quiere un impacto dice para lograr impacto yo quiero escalar necesito más dinero solo tengo X cantidad de dinero entonces necesito traer a un tercero ¿cierto? entonces ¿cómo hago yo para traer a ese tercero a ese inversionista tradicional? bueno de pronto tengo que yo asumir un poco más de riesgo para hacerlo atractivo o de pronto tengo que hacer algo concesional para que él venga a la mesa ¿sí? pero al traerlo yo también logro mi objetivo de que catalice más recursos entonces traje más recursos a la mesa y voy a poder escalar la solución entonces también estoy logrando mi solución de impacto entonces esa es la parte que es distinta a ese capital catalítico entonces ¿yo cómo lo logro? yo puedo por ejemplo como una fundación o como cooperación internacional dar una garantía donde le digo al inversionista mire si no se logra ese retorno o si no le devuelven el dinero yo le le devuelvo el dinero en caso de que esta empresa se quiebre entonces ya con esa garantía pues el inversionista dice ah esto está atractivo o puedo dar deuda subordinada yo digo mire en el caso de que una empresa no pueda pagar la deuda yo asumo primero eso primero a usted primero le paguen a usted que usted tenga prioridad en la devolución del préstamo sobre mí yo ahí estoy teniendo una concesión Alejandra Alan entonces bajo esa definición digamos los como los modelos de bonos impacto social digamos que cabrían ahí como un ejemplo casi que perfecto de lo que es Blended Finance sí de hecho de hecho la semana pasada estuve justamente tomando un curso de Blended Finance con Convergence y fíjate que aquí hablan de cuatro modelos de cómo uno puede mezclar entonces uno es a través pues digamos de estructuras que dan capital concesional otros a través de que yo tengo una inversión pero al lado tengo una facilidad de asistencia técnica que brinda apoyo entonces ahí digamos el capital filantrópico cubre la asistencia técnica y la semana pasada ampliaron estos cuatro arquetipos y adivina cuál era el quinto arquetipo que vimos de Blended Finance entonces era justamente bonos de impacto y ellos lo estaban viendo como un Blended Finance Transaction es un arquetipo Jennifer Alan no estructurando todos estos conceptos que estás dándome mediante ejemplos si esa atracción de tercero no es un inversionista tradicional es decir no estamos hablando de capital mixto sigue habiendo concesión o ese término es únicamente cuando entra esa inversión esa inversión tradicional no tú puedes dar capital concesional sin tener que atraer a un tercero ok entonces la pregunta es ¿por qué lo estás haciendo? ¿por qué estás dando una concesión? entonces uno es porque de pronto si hay un emprendimiento que todavía no puede pagar el 100% de lo que tú usualmente pedirías entonces haces una concesión mira te doy un préstamo sé que tú estás empezando y pues no te voy a cobrar la tasa de mercado porque sé que no lo pagarías pero si de pronto te puedo dar un préstamo a una tasa de 1% anual ¿no? porque pues yo también necesito algo de retorno entonces ahí estás haciendo una concesión ahora cuando lo estás mezclando para traer capital de un privado y estás dando una concesión pero al final no llega el privado sino llega otro actor más filantrópico ahí pues es porque estás haciendo eso ¿no? estás simplemente como subsidiándole a alguien que igual hubiera entrado a esa transacción ¿no? entonces ahí es donde se empieza a volver como un poco más difícil ¿no? cuando en verdad das esa concesión ¿no? y si no simplemente le estás subsidiando al privado o si en verdad estás haciendo que el privado venga porque si no no hubiera estado pero si estás dando concesión cuando el privado y si realmente se está generando correcto si se está generando esa solución de impacto finalmente también justo gracias bueno entonces espero ah bueno y lo último es esto de filantropía catalítica y eso es simplemente pues es una filantropía que no busca un retorno pero cuando se habla de filantropía catalítica en el concepto de una consultora llamada FSG es básicamente es ir más allá de la filantropía tradicional donde el filántropo o la fundación en verdad como trata de ir mucho más allá de simplemente dar la donación sino que asume digamos tenemos el reto de en verdad ponerse la bandera ponerse la camiseta no de Argentina de pronto de Arabia Saudita y decir oiga aquí voy a yo asumir la responsabilidad por estos cambios entonces ahí es cuando hablan de filantropía catalítica no tiene nada que ver con ninguna de las otras dos definiciones entonces por eso a veces uno dice sí mi filantropía es catalítica pero fíjense que es muy distinto a hablar de capital catalítico o hablar de landed finance entonces porque yo sé que todos ya me entendieron muy bien vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita les voy a preguntar a ustedes si este escenario es falso o verdadero qué quiere decir eso una vez veamos el caso si ustedes creen que esto es capital catalítico van a decir verdadero si no creen que es capital catalítico van a poner falso entonces aquí básicamente es una fundación que se llama la fundación EDUCA y que ellos están interesados en apoyar una startup llamada EDUTEC que tiene cierto impacto social y a través de ese capital y un apoyo no financiero buscan que ese emprendimiento pueda escalar y eventualmente ser atractivo para fondos de impacto las condiciones que ellos dan ese dinero es a través de equity capital accionario y son muy pacientes van a esperar esperan que se van a demorar 12 años hasta poder tener digamos una estrategia de salida o unos rendimientos esto como es una etapa muy temprana está empezando esa ese emprendedor pues dicen el riesgo es bastante alto y pues también como son 12 años pues también consideran que están siendo concesional están tomando tanto un riesgo y también están esperando que el retorno va a ser por debajo del mercado entonces con eso les voy a mandar una encuesta para que me pongan ahí si es falso o verdadero si es capital catalítico es verdadero si no es capital catalítico es falso tenemos seis respuestas en este momento 15 segundos si dirán la respuesta 15 segundos bueno ahí van a poder ver las respuestas nadie puso falso muy bien entonces es así es correcto es capital catalítico entonces fíjense que tiene todos los elementos entonces por un lado está tomando riesgo está también siendo concesional está dando unos términos bastante generosos está buscando generar un impacto y es capital también en el sentido de que es capital accionario hizo una inversión dio dinero y está eventualmente esperando un retorno aunque por debajo del mercado entonces tiene todos los elementos de esa definición tiene al Tinder tiene la figura de Rosa Park y tiene fuera de eso esa reacción de poder iniciar ese emprendimiento para acelerarlo y que pueda llegar a inversionistas eventualmente bueno segundo caso son tres vamos a ver si todos logran pasar la prueba el fondo futuro está invirtiendo 250 mil dólares en un nuevo emprendimiento social se espera que a cinco años ese emprendimiento llegue a punto de equilibrio y el capital esos 250 mil dólares los va a ayudar a crecer y llegar a más usuarios esto es un préstamo de dos años se espera un retorno de tasa de mercado y el riesgo es considerado alto nuevamente porque está también en una etapa muy incipiente entonces nuevamente verdadero si lo ven como un caso de capital catalítico y falso si no lo es quince segundos más ya creo que los empecé a hacer dudar ya no veo respuestas tan rápidas como en el primero bueno entonces resulta que aquí ya nos estamos dividiendo un poquito más aquí ya la mayoría dijo que es falso y el veintinueve por ciento que es verdadero entonces ahora sí me gustaría preguntar el alguien que puso verdadero porque cree que es capital catalítico no les dé pena que todos estamos aprendiendo entonces quien puso verdadero quien cree que es capital catalítico yo puse verdadero pero pero con muchas dudas verdad estoy en la minoría en este momento Alejandra estoy en la minoría pero igual defiende defiende porque crees bueno realmente un poco un poco como que mi duda es a pesar de que hay muy poquitos datos vemos que es un emprendimiento que apenas en cinco años va a llegar a punto de equilibrio probablemente si no fuera por esa inversión no lograría conseguir otro tipo digamos de capital en el mercado probablemente si no es por esto pues no podría digamos avanzar escalar llegar a punto de equilibrio y llegar a más usuarios me queda corto el tema como el impacto un poco o sea yo asumo que esto digamos tiene un impacto social o ambiental positivo pero eso no me queda claro pero es un poco por eso por eso me puse verdadero porque creo que por esas características del propósito si no es por esa inversión le sería muy difícil levantar otro tipo de capital para poder crecer super entonces tú hablas un poco por un lado pues asumamos que si tiene un impacto pues aquí nos está hablando de que es un emprendimiento social entonces pues asumamos que tiene un impacto estaba diciendo que esa plata va a poder ayudar a llegar a más usuarios entonces tiene esa característica de impacto y tú dices también creo que uno de sus usos que hablamos de que capital catalítico es busca cerrar una brecha de financiamiento y hablamos de distintos ejemplos pero tú dices aquí es un emprendimiento pues que no va a estar recibiendo financiamiento está cubriendo esa brecha y es alto riesgo entonces hablamos de que puede ser asume más riesgo y o también puede ser concesional bajo esas definiciones tú dices que lo es Yadira si yo también puse verdadero porque si bien es cierto la tasa de retorno es o sea perdón el retorno es a tasa de mercado este en ningún momento se habló de que o sea necesariamente los estos emprendimientos o estas inversiones tenían que ser una tasa baja este y a y plazos menores también entonces como dijo Alejandra y como lo estás diciendo tú también cumple con el tema de que tiene un impacto social aún cuando no hay mucho desarrollo de qué impacto es pero bueno está está expuesto ahí y bueno el riesgo es alto generalmente a mayor riesgo mayores tasas también entonces como que es una condición ya no del tema catalítico pero sí de de inversiones en general no el plazo ahí me me preocupa o sea pero igual eso es inherente a cualquier inversión o sea los plazos te pueden dar tres años dos años ok pero fíjate que ahí hablamos de mayor riesgo pero de pronto pues no necesariamente es concesional por un lado pues plazos de préstamos de dos años no es tan inusual y nos está hablando de un retorno de mercado ahí pues podemos ver que está tomando un riesgo pero no necesariamente es concesional Jennifer bueno yo yo me voy del otro bando yo indiqué que no es no no hay capital catalítico porque pero tengo una duda pues estamos hablando a tasa de mercado y creo que el alto riesgo acá se evidencia es porque pues si viene el retorno de esa inversión es a dos años y ese emprendimiento va a lograr llegar a su punto de equilibrio en cinco entonces ahí ya estamos hablando pues que está ese riesgo asociado no sin embargo el fondo le dice yo voy a tener mi tasa de retorno en dos años y adicionalmente acá estamos hablando de o el impacto es crecimiento no veo como ese alto impacto en otros en otros factores que me hizo dudar que efectivamente pues no sé no veo aquí como ese proceso catalizador que logre ese crecimiento de pronto acelerado antes de esos cinco años y no está sujeto como al plazo del retorno de la inversión ok gracias Jennifer listo entonces bueno nuevamente pues aquí obviamente estamos simplificando el caso pero digamos como hablamos de emprendimiento social usualmente está amarrado al modelo de negocio pues si yo logro que el emprendimiento crezca pues estoy teniendo un mayor impacto porque pues sus servicios productos están llegando a más usuarios que es como el objetivo de ese préstamo digamos que el impacto asumamos que si está aquí nuevamente aquí el ejemplo es un poco distinto al anterior porque en el anterior teníamos que estaba asumiendo un mayor riesgo y fuera de eso era concesional tanto por la paciencia que estaba poniendo 12 años pero también porque estaba esperando un retorno por debajo del mercado en este otro caso tenemos el riesgo pero no es concesional y creo que es lo que los está haciendo dudar entonces la pregunta es si uno simplemente asume riesgo es catalítico o si tiene que ser concesional y recuerden que en la definición pusimos y o y el caso de at life era este caso mismo estaba simplemente asumiendo un mayor riesgo pero no necesariamente es concesional entonces es como para que lo tengan en cuenta yo puedo ser las dos puedo escoger ser asumir más riesgo puedo ser concesional pero no tiene que ser las dos para ser catalítico lo que quería como mostrar con este ejemplo y finalmente el último caso entonces aquí es la familia Smith está donando 50 mil dólares a un emprendimiento social nuevamente asuman que si hay un impacto dentro de esto para que pudiera validar su modelo de negocio no hay ningún plazo porque es una donación no hay un retorno porque es una donación y pues ellos consideran que no es riesgo para ellos volviendo a la pregunta Alejandra porque pues al final es una donación entonces pues no estamos que asumiendo mucho de pronto para un inversionista sería de alto riesgo pero como es una donación tampoco hay un riesgo entonces con eso nuevamente les voy a pedir que vuelvan a votar si esto es capital catalítico o no estoy poniendo más difícil no bueno aquí también muchos pusieron falso alguien que haya puesto falso que quiera compartir su respuesta ¿por qué? ¿por qué es falso? ¿qué creen ustedes? no es capital catalítico Cristina sí yo creo que esto es un típico modelo de filantropía para mí filantropía pura ok y Florencia yo yo puse falso también Alan pero creo que en realidad más por este tema del retorno de la inversión si no tiene un retorno entonces no sería un capital de sendeo sino una una donación en un modelo tradicional ¿no? estoy también de acuerdo Florencia y Cristina dicen no pues es un modelo filantrópico no es por eso no es interesante lo que dicen ¿no? entonces las donaciones tradicionales no la son o no pueden ser consideradas capital catalítico lo vamos a ver pero esa es la pregunta que nos plantea Cristina y Florencia ¿y Jorge algún comentario básicamente lo mismo no está convocando a nadie más no espera ninguna recuperación es una donación de la forma más pura que podemos imaginarnos muy generosa y valiosa pero no no se puede clasificar como como capital catalítico según yo ok y Alejandra con eso vemos la respuesta no es no alcancé ni siquiera a contestar porque me quedé pensando porque lo que me hace pensar un poco es el objetivo fundamental de esta donación y claro cuando uno lo ve como donación es como si es filantropía pura es una donación no espera ningún retorno no suma ningún riesgo pero ¿para qué lo están usando? es para validar un modelo de negocio y yo asumo tal vez equivocadamente que justamente el poder tener ese dinero o esos fondos para validar ese modelo pues va a ser que digamos que entendiendo que esa empresa social digamos va a tener en el futuro digamos una operación financieramente rentable y sostenible digamos bajo un modelo digamos bajo un modelo digamos de mercado entonces no sé como por ese lado por el objetivo para el cual está destinado ese capital me suena que tiene algunos elementos que podrían ser como catalíticos pero pero pues coincido con los demás en que no tiene riesgo no tiene retorno entonces en ese sentido pues no sería pero me genera muchas dudas ok y Jennifer bueno yo seleccioné verdadero partiendo de las premisas de que sí veo un impacto y veo que se está cubriendo precisamente donde hay esa brecha de financiamiento para este tipo de emprendimientos básicamente partiendo de allí lo seleccioné ok super entonces vamos a ver un poquito de esas respuestas entonces para ir juntando un poco esos tres casos entonces lo primero que podemos ver y que espero que ya quedó clarísimo para Alejandra que se me fue pero ¿no fue Alejandra? sí que es uno no necesariamente va mixto ¿no? entonces por eso es que hablamos de una cosa en blended finance otro es capital catalítico que son muy similares pero nuevamente ¿no? el capital catalítico yo lo puedo desplegar desde mi organización sin juntarme con otro capital con otro inversionista porque eventualmente también puedo atraer al tercero más adelante entonces no tiene que ser mezclado pero en las transacciones de capital mixto blended finance usualmente si van a encontrar capital catalítico ¿no? piensen como cuando chiquito que a uno le preguntaban la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado ¿no? entonces todos los rectangulares eran cuadrados pero no todos los cuadros eran rectangulares como era la cuestión entonces piensen de esa forma vimos dos ejemplos donde uno tenía riesgo y era concesional pero luego vimos en el segundo ejemplo uno que solo asumía riesgo entonces nuevamente no todo capital catalítico tiene que ser concesional simplemente al asumir una posición de más riesgo yo también estoy siendo catalítico y con la duda del último caso en la definición del consortio de capital catalítico ellos no consideran donaciones como capital catalítico dicen porque no es como me dió ustedes ya lo intuyeron ¿no? una cosa es una donación donde pues no necesariamente yo estoy catalizando y acelerando el emprendimiento logrando traer terceros no una donación una organización pues puede siempre recibir donaciones pero un emprendimiento que está entre las donaciones y el financiamiento es el que más dificultad está teniendo entonces ellos dicen las donaciones no son consideradas capital catalítico excepto de pronto cuando viene digamos con algunas condiciones particulares entonces ¿cuáles son esas? yo puedo hacer una donación reembolsable entonces ahí ya estoy metiéndole un elemento un poco más de innovador más un poco como de tratar de ayudar a que esa organización se mueva un poquito más y busque ese modelo de negocio para poder devolverme ese capital paciente yo puedo dar una donación como parte de esa concesión dentro de un instrumento de Blended Finance entonces si mi donación empieza como a jugar dentro del capital mixto para atraer al tercero dentro de ese vehículo también puede haber capital catalítico o ya cuando empiezo como a jugar con unas figuras un poco más innovadoras de financiamiento donde esa donación de repente más adelante sí se puede volver equity se puede volver una deuda dependiendo de los hitos y del avance de la organización porque lo que al final quiero es que ese capital en verdad logre atraer más financiamiento logre que esa organización empiece como a evolucionar para eventualmente ser atractivo para otros igual es una discusión interesante y ahí digamos hay otros hay un debate que se está llevando a nivel global que hay gente que sí sigue argumentando que el capital filantrópico sí debería verse como capital catalítico pero digamos bajo la definición que estamos trabajando hoy no lo consideran entonces para que lo sepan bueno entonces ya miremos un poquito el capital catalítico como está en el mundo entonces primero que todo cuando hablamos de inversión de impacto sepan que el aporte de América Latina es muy poquito básicamente es el 1% de todos los activos bajo gestión es inversión de impacto en el mundo en América Latina entonces ya se pueden imaginar si la inversión de impacto es tan poquito en América Latina cuánto eso puede ser considerado catalítico va a ser mucho menor entonces para que sepan que hay muy poco capital catalítico y pues por eso también la invitación de trabajar este tema con usted ¿no? cómo logramos tener más capital catalítico en América Latina para poder justamente tener un mayor impacto a nivel global de toda esa inversión de impacto que ya están hablando que es mil millones de dólares el 49% es considerado catalítico por los inversionistas de impacto entonces más o menos la mitad de ese mil millones de dólares es catalítico entonces pues eso para que sepan como a nivel global en América Latina la Timpacto hizo una encuesta este año a 101 organizaciones sociales y lo que nos dice por un lado es que el 63% de estas organizaciones buscan generar un retorno social y lo priorizan sobre el retorno económico entonces digamos tiene esa posibilidad de ser catalítica más otro 22% que busca también generar impacto a la mano de un retorno financiero entonces también para que miren que un casi que un 80% está diciendo estamos buscando generar impacto entonces ahí hay un gran potencial de catalítico cuando les preguntamos a esas organizaciones si ofrecen capital catalítico solo el 50% de una vez dicen que no entonces ahí todavía hay una brecha grande en cómo lograr que más organizaciones ofrezcan capital catalítico entonces para entender un poco más ya cómo lograr movilizar ese capital catalítico miremos un poco ya cuáles son las formas de capital catalítico entonces ya vimos los usos pero qué puedo lograr yo entonces o cómo lo logro entonces hablamos uno es de ser concesional ¿verdad? que fue lo que hablamos como parte de la definición entonces yo puedo aceptar un retorno por debajo del mercado vimos dos casos anteriores donde se estaba aceptando ser más paciente donde se estaba buscando unos retornos por debajo entonces yo simplemente hago un arreglo con el emprendedor con la organización y le digo bueno voy a darte unos mejores términos favorables para justamente catalizar esos procesos ese impacto y ese tercer actor más adelante segunda forma es a través de una promesa entonces hablamos de una garantía yo puedo ofrecer una garantía para eventualmente hacerlo atractivo para un tercero y ahí ya empezamos a hacer digamos más capital mixto a través de ese capital catalítico yo puedo también tener una posición una posición ya es un instrumento financiero que busca ser más concesional pero que a través digamos de la estructura financiera lo que hace es que también sea atractivo para el otro entonces cuando yo tengo por ejemplo una deuda junior y la pongo con una deuda senior estoy asumiendo una posición primero le paga al inversionista tradicional luego me paga a mí y con eso digamos estoy atrayendo a un tercero entonces es la posición que yo asumo dentro de de esa estructura dentro de ese negocio puedo ser paciente entonces eso ya lo hablamos varias veces ¿no? entonces espero salir mucho más tarde que me devuelvan el préstamo mucho más tarde esa es otra forma de ser catalítico y finalmente es a través de buscar justamente generar algo entonces yo asumo una posición dentro de de algo que veo que es un una brecha un déficit acepto términos más flexibles ¿no? entonces acepto mayores costos transaccionales estoy dispuesto a asumir esos costos transaccionales de pronto es justamente asumir tickets más pequeños que de pronto no me va a dar la rentabilidad esperada porque pues es un ticket muy pequeño donde pronto mis costos operativos se va a comer margen pero nuevamente quiero entrar ahí porque siento que esa organización va a tener un impacto en el futuro puedo digamos dar un préstamo sin pedir nada a cambio sin tener unas garantías y esa es otra forma en que yo puedo generar capital catalítico no sé si queda claro esas cinco formas de ofrecer el capital catalítico no duda pregunta Yadira Alan los ejemplos que has dado es más o sea de estas variables es para desde el punto de vista del inversor no del emprendedor cierto o sea más el inversor tiene que aceptar todo su historia perfecto gracias si el del inversor porque recuerda que el primero Latinpacto es una red de inversionistas y filántropos o proveedores de capital entonces nosotros siempre tenemos esa mirada y por eso pues los cursos siempre están con ese enfoque pero desde el emprendedor es también ¿no? es como busco justamente un inversionista que me va a dar ese capital catalítico y que hay distintas formas de hacer esa negociación no simplemente es buscando una mejor precio buscando pacientes lo que también ahí estamos viendo que hay varias otras formas de hacerlo sí claro esta información o sea le sirve o sea lo has expuesto desde el punto de vista del inversor pero obviamente sirve la información para un emprendedor también este hay fundes que trabaja con los emprendedores que ya chévere que después puedan aterrizar esta información a los emprendedores Cristina sí Alan gracias para que se catalogue como capital catalítico se pueda dar una o todas las variables no decir con una entonces recuerda pueden tener un mayor riesgo puede ser concesional entonces ahí te está hablando o puede ser las dos pero creo que lo que al final es con esa mirada traer un tercero que puede ser ahí mismo en la mesa de una vez en el negocio como capital mixto que entro en el vehículo pero también puede ser con una mira a largo plazo que va a entrar el tercero pero pero lo estás estructurando sabiendo que que vas a dejar a ese emprendedor listo para otros ¿no? y luego la forma en que tú empleas esa asumes ese mayor riesgo o esa concesión pues puede ser a través de alguna de estas formas o vaya ¿no? dependiendo ya de cada estructura vale gracias bueno ya vamos a mirar rápidamente pues quienes proveen capital catalítico vamos a mirar dos casos que también va a responder un poco más tu pregunta Cristina y ya con eso vamos a trabajar en grupos muy rápidamente pues quienes son proveedores de capital catalítico pues en verdad puede ser cualquier actor que ofrece capital entonces pues usualmente vemos que son inversionistas de impacto que justamente priorizan el impacto y que ven el capital catalítico como una forma de elevar el nivel de esos emprendedores sociales pues las fundaciones de segundo piso que pueden ofrecer garantías pueden ofrecer unas concesiones y otro tipo de instrumento para atraer a sus terceros oficinas de familia entonces como también las familias pueden ofrecer eso porque están justamente migrando de un modelo que era puro filantrópico a un modelo digamos de más catalítico entonces ahí vemos muchas familias ya pensando en eso hay empresas que también sobre todo sus empresas fundaciones corporativas como Shell Foundation también ofrecen capital catalítico entonces son aquellos que usualmente están priorizando el impacto o que también tienen el impacto y el retorno como en la mano que son los que usualmente son más dispuestos a ofrecer ese capital catalítico entonces ahora si miremos dos casos uno es este llamado fondo FarmFit y ellos pues se dan cuenta creo que Fundes que está acá pues conoce muy bien este problema muchos pequeños agricultores tienen déficit de financiamiento pues son pequeños agricultores muchos de subsistencia entonces pues tienen muy poco acceso a financiamiento los bancos no le van a prestar entonces pues ahí hay un déficit muy claro de financiamiento muchos de esos además de esos productores viven en la pobreza entonces pues al no tener tan poco acceso a financiamiento no pueden aumentar su productividad no pueden crecer no pueden acceder a mercados más valiosos y pues mucha gente no entra porque también tienen altos costos transaccionales son muy poquitos tienes que prestarle a muchos con tickets muy pequeños entonces ahí nuevamente ahí hay una oportunidad de implementar capital catalítico entonces para eso hay un fondo que se llama FarmFit Fund y que miren que aquí tiene muchos elementos interesantes entonces se metió una organización que se llama IDH que trabaja todo el tema de agricultura sostenible y comercio sostenible con el apoyo del gobierno holandés dos actores que dicen vamos a crear este fondo vamos a poner 100 millones de dólares y vamos a dar una concesión no solo estamos asumiendo riesgo porque estamos trabajando en un mercado desatendido sino que también vamos a dar un fondo que es de largo tiempo 15 años esta paciente y vamos a entrar dando préstamos y asumimos una posición más junior entonces nuevamente primero tenemos menos prioridad en que nos devuelvan a nosotros la plata fuera de eso entra USA una agencia de cooperación internacional y ellos lo que dicen es si en el caso hay un productor que no pague nosotros estamos dispuestos a cubrir hasta el 40% de la pérdida entonces ahí también entra un nuevo actor con una garantía los dos de mano izquierda es una posición ¿cierto? mientras que USA es una garantía ¿qué hace eso? hace que eso ya lo haga más atractivo para inversionistas bancos tradicionales que dicen oiga ya con esto con una seguridad de USA con una garantía con una posición dentro de la estructura del fondo yo ya veo un potencial de poder entrar y tener el retorno que considero que es adecuado para el riesgo que voy a asumir entonces eso logró que proveedor que marcas que trabajan con caficultores como Jacobs Dauss-Eckberts entraran y también pusieran dinero y prestaran a caficultores y otros productores que entrara Rabobank que es un banco tradicional y que un intermediario que es comprador de café que es Newman Coffee Group también entrar entonces ahí hay un buen ejemplo que tiene esos elementos entonces miremos ya este caso comparado a las definiciones de capital catalítico entonces para ustedes acepta un riesgo desproporcionado y o rendimiento concesional alguien que quiera compartir Florencia yo antes de lo de las preguntas Alan perdón pero es que eso tengo una duda en términos de cómo están ensamblados los actores de este capital y es que por ejemplo para los agricultores simplemente el préstamo o la deuda se adquiere sin un propósito en particular o está orientado que sea capital de trabajo o tiene que ser sabes como alguna algún foco en particular para que estos actores estén interesados en otorgar este nivel de deuda con estos componentes con estos plazos con estos niveles de riesgo sí ellos están pues desde el lado digamos de IDH y de hecho Newman Coffee Group pues ellos primero quieren garantizar el abastecimiento de sus productos ¿no? y con temas de cambio climático y eso pues cada vez hay un mayor riesgo para sus cadenas de suministro entonces por un lado tienen una mira de aumentar la productividad pero también muchos de estos también están viendo que compradores como Jacobs como Nespresso pues están pidiendo también ciertos estándares de sostenibilidad ¿no? que también tenga ciertas prácticas sostenibles entonces pues la idea de que esos préstamos vengan acompañados de asistencia técnica para que esos productores no solamente la productividad sino que también empiecen a implementar prácticas sostenibles de agricultura entonces tiene un doble impacto en términos de aumentar sus ingresos entonces a nivel social estamos tratando de aumentar su productividad que tiene una correlación grande con aumento de ingresos pero también un impacto social y ambiental en términos de prácticas sostenibles ahora tengo una segunda pregunta que me parece fantástico que tantos aliados se hayan reunido para poder tener este fondo en común para financiar estos proyectos pero además de estos fondos ¿se necesita algún otro vehículo financiero como algún fideicomiso por ejemplo o algún otro o la salida del dinero como tal es a través de un banco o cómo es que ya se habilita en la práctica que estos emprendedores puedan tener acceso al recurso Sí pues este FarmFit en verdad es un fondo de fondos porque ellos al final lo que están haciendo es este caso de Newman dieron parte del fondo a Newman y Newman es el que ejecuta para su cadena de suministro Newman como es un comprador de café ellos tienen su fondo que apalanca toda esta estructura y ellos lo que hacen es dar la asistencia técnica y el desembolso a sus productores pero hay otros casos que este FarmFit está operando entonces tienen como distintas estructuras entonces uno le dan el dinero a Newman Group para que ellos creen su propio fondo con estas condiciones y también tienen esta estructura grande que es justamente para invertir en los pequeños fondos entonces hay como una combinación de darle la plata es un feicomiso que eventualmente le está dando la plata a los distintos actores como Newman Coffee Group para que ellos reciban la plata y a través de este fondo puedan eventualmente invertir en los pequeños productores Ok y última pregunta perdón sé que esto a lo mejor está robando como un poquito de tiempo de lo que tenían planeado pero en el caso de Latin Pacto en sí particular no sé si hay algún otro tipo de asesoría para los que no somos expertos en hacer este tipo de ensambles de fondos mixtos para que también podamos de alguna manera proponer y tal para poder lograr este tipo de proyectos a través de los aliados Pues te me estás adelantando a mi última diapositiva y es una invitación a un bootcamp donde ya vamos como a aterrizar todo esto y con una mira de tener ya un producto final al final del bootcamp entonces Ah, perdón Esto es para que te quedes y no te me vayas temprano Andrea Buen día Andrea Buen día Sobre este ejemplo yo voy a hablar portugués Este Newman Calf Group ¿Eles dan asistencia técnica y también garantizan la compra del producto? No sé si te lo garantizan pero usualmente lo que hacen estos productores es que ellos cuando trabajan con un grupo de productores ellos ya van muy de acuerdo a la demanda entonces ellos saben que el próximo año un Nestlé les va a comprar X cantidad entonces como que tienen mucha información como para trabajar con el número de productores que saben que necesitan para vender el volumen de café que ya les va a comprar Nestlé entonces como que no sé si se los garantizan como tal pero digamos no van y trabajan con mil productores sabiendo que solo les van a comprar el 50% entonces creo que ellos hacen muy buen trabajo de regular la oferta y la demanda porque tienen acceso a la información saben cuánto volumen van a necesitar y de acuerdo a eso trabajan con el número de productores que les va a dar esos volúmenes Sí un aspecto que es muy importante es la asistencia técnica porque se tiene solamente el crédito en el caso de estos productores pequeños es una lástima en la mayor parte de las veces otra cosa entonces ¿o qué en este caso o qué motivó por ejemplo la entrada de de estos actores es USAIDES es el el impacto tiene este dado pues USAIDES como es una agencia de cooperación internacional lo que lo motiva es el impacto ¿no? lo mismo para IDH que es esa plataforma de sostenibilidad y el ministerio de foreign affairs pues al final es también cooperación internacional los tres tienen muy claro el impacto Newman Coffee yo creo que es el balance entre retorno que pues es un negocio que pues están prestando a los productores y reciben un retorno pero también es un impacto en el sentido de que necesitan a los productores ¿no? necesitan que sean productivos sus mercados están pidiendo que sean cada vez más sostenibles por lo cual es también buscar cómo generan ese impacto Bravo Bank seguramente tiene una mirada mucho más de retorno ¿no? aunque tiene también ciertas estrategias de sostenibilidad y metas y Jacobs es también una forma de lograr que haya sostenibilidad en su cadena entonces creo que hay como tres actores o tres motivaciones uno donde priorizan el impacto otro donde van de la mano y otro que tiene una mirada de pronto un poco más de retorno sin desconocer que también tendrá alguna presión social o de impacto por ser un banco con metas de sostenibilidad bien gracias pues rápidamente pues si esto es catalítico pues espero que lo vean así pues miren que tiene todos los elementos ¿no? aquí por un lado las formas tienen tres formas tiene una promesa tiene una posición y tiene paciencia ¿no? entonces está la garantía la deuda junior unos términos largos de plazo ¿está generando un impacto positivo? sí porque pues buscamos generar productividad y prácticas ambientales y que permite la inversión de terceros sí porque está trayendo actores que no necesariamente le hubieran prestado a productores ¿no? vimos marcas vimos bancos tradicionales vimos también ahí compradores de café ¿sí? entonces tiene todos los elementos ¿alguna duda más? ¿queda claro ahí cómo está actuando el capital catalítico? bien este es otro y el último caso de hoy que es fondo acción fondo acción es un fondo que está en Brasil en Colombia y que ellos buscan generar mejores prácticas ambientales y están ahora con un fondo de impacto están buscando soluciones medioambientales donde invertir con una mira de retorno financiero nuevamente hay un déficit para estos pequeñas empresas nuevamente el missing middle emprendimientos que todavía están muy incipientes que no acceden al financiamiento entonces ahí es donde dice fondo acción queremos apoyar pero está asumiendo un mayor riesgo al entrar entonces ve que hay un emprendimiento interesante que se llama sana que lo que ofrece es tecnología para limpiar las aguas residuales de las cocinas de restaurantes y eso entonces creemos que con esta tecnología podemos tener un impacto positivo sobre el medioambiente lo que pasa es que sana nuevamente es un emprendimiento relativamente nuevo entonces el fondo acción pues decide invertir sin saber bien si va a haber rentabilidad o no y toma esa posición de mayor riesgo ¿sí? ¿cómo lo hace? dicen bueno queremos invertir pero es una organización que todavía no tiene claro cuánto cuesta no hay una valorización de este emprendimiento no tampoco queremos endeudarlas cuando apenas está empezando entonces lo que al final hace es innovar en el instrumento financiero en este caso es un instrumento financiero que se llama SAFE que básicamente les dice mire nosotros les damos este dinero y a futuro cuando ustedes ya reciban una valorización y haya un inversionista que inviertan ustedes nosotros recibimos a cambio un porcentaje de su capital accionario ¿sí? si esta organización no termina por ejemplo valorizando y teniendo una valorización o una inyección de capital fondo acción al final no gana nada entonces está asumiendo mucho riesgo pero nuevamente porque quiere justamente ayudar a que esta organización crezca entonces esa es otra forma de capital catalítico donde vimos acá a diferencia del otro no hay mil actores no hay mil figuras financieras sino simplemente está asumiendo un riesgo mayor y está encontrando un instrumento financiero que le permita a sana crecer entonces aquí lo vemos está aceptando un riesgo a través de un instrumento financiero muy flexible pues está financiando un producto una empresa que tiene un producto muy interesante medioambiental que de hecho está patentado entonces es interesante esa parte y pues busca que eventualmente ese dinero que le está dando pues sana pueda crecer y eventualmente atraer un inversionista de impacto más adelante entonces está tratando de buscar que entre un tercero sin evaluarla porque pues nos está pidiendo en este momento un capital accionario específico entonces si queda claro hay como esos dos casos y como son de diferentes en términos de que hay unos que nuevamente asumen más riesgo otros más rendimientos concesionales hay distintas figuras uno fue con una transacción de Blended Finance el otro no bueno entonces si no hay más preguntas nos vamos a dividir en tres grupos vamos a tener 15 minutos y la idea es que en sus grupos con las facilitadoras María José Céspedes Alejandra García y mi persona discutamos estas cuatro preguntas y cada facilitador les va a dar un link para un mural pero lo que queremos ver es ya teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar porque creen ustedes que es importante el capital catalítico cuáles pueden ser algunas barreras no no todo es bueno no lamentablemente no no hay una sola solución para todo entonces cuáles pueden ser barreras y limitaciones del capital catalítico y que también compartan ustedes si sus organizaciones han desplegado capital catalítico y si es el caso cómo y si ven relevante el capital catalítico en sus organizaciones alguna duda sobre las instrucciones aclaro bueno entonces ya los voy a dividir en sus grupos gracias 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 Y quince minuticos a las facilitadoras. Ya les verían de estar llegando las invitaciones. Alana, a mí me regresó a la sesión principal. No sé si me ha pasado otra vez a la sala por ti. Qué raro. Sí. No te veo. Mira a ver abajo. Si vuelves a poner abajo en las opciones de Zoom, breakout rooms, te puedes volver a agregar. ¿Florencio? No me deja. No, creo que te va a tocar salir y volver porque en teoría aquí te veo como asignada. Ok, a ver, dame un minuto. Gracias. 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 Estamos esperando un grupo más. Pero pues rápidamente así me gustaría que María José nos cuente como alguna conclusión, algún insight interesante de lo que discutieron. Gracias. Gracias, Alan. Muy interesante el grupo porque había desde una organización que ya ha desplegado Capital Catalítico, COO, que dio los ejemplos de que ellos han hecho. Y creo que todos concluimos que pues en un sector como naciente todavía de impacto como tenemos en Latinoamérica, que está todavía en etapas tempranas, es primordial que haya organizaciones que asuman un poquito ese como papel de trailblazers, este de arriesgarse a empezar con con estos modelos. Porque todavía se necesita apalancos, porque todavía se necesita mucho más capital hacia el sector en general, ¿no? Y como tú decías durante la clase, pues hay todo este capital de actores más tradicionales que no van a ser ellos los primeros que lo hagan. Entonces se necesita este capital catalítico para poder movilizar estos fondos hacia el sector de impacto. Entonces, como considerando la etapa en la que nos encontramos como sector de impacto en Latinoamérica, se decía que pues es muy importante que se pueda movilizar este tipo de capital para para traer más recursos, más recursos a la región. Buenísimo. Gracias, María José. Y Alejandra, algún insight de tu grupo interesante que quieras compartir. Sí, algo muy similar, pero bueno, también partiendo desde el contexto de América Latina, ¿no? Que es una economía pues también en este sentido de impacto naciente y que aún hay mucho riesgo, pero también hay el capital, pues no ha hecho esa transición, ¿no? Un poco a apostarle más a este tipo de, por ejemplo, de emprendimientos de impacto. Pero también vimos que hay, o sea, eso es por la parte de financiamiento, pero también la parte de los emprendimientos, ¿no? Que hay una falta ahí también de capacidades, de entender un poco cómo funcionan este tipo de modelos, ¿no? Para que también tengan ese entendimiento y también prepararlos, ¿no? Para que puedan recibir este tipo de capital. Entonces, tanto hay una labor dentro del, ¿no? La colaboración entre inversionistas para un poco sumar esfuerzos y sumar este capital, pero también de parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también ver, ¿no? Estas dos partes. Buenísimo. Bueno, en nuestro, pues hablamos más de las barreras también, ¿no? Y también como la brecha entre lo que se percibe que es un riesgo y lo que es actualmente, y cómo, digamos, en el mejor escenario, el capital catalítico lo que hace es cerrar esa brecha, ¿no? Y demostrar con capital concesionario, con ese mayor riesgo, traer al inversionista tradicional y que después, en dos, tres años, ya uno pueda quitar ese capital concesional para que ya el inversionista diga, no, aquí no había riesgo, ya se acostumbra a trabajar en ese mercado o en ese sector. Hablamos también un ejemplo interesante de Promujer, como internamente están siendo ellos catalíticos. Empezaron con microcréditos, ahora en el Missing Middle. Entonces, el microcrédito ayudó a generar confianza para entrar al Missing Middle y en el Missing Middle la idea es poder generar evidencia para atraer ya a inversionista más tradicional. Entonces, han sido como catalíticos internamente. Fue interesante ver esa figura. Entonces, ya con eso, dos anuncios. El primero es rápidamente si pueden completar esta nueva pregunta, que es la misma que hicimos al comienzo, pero queremos ver cómo ha cambiado un poco la percepción sobre capital catalítico. No sé por qué no está proyectando tan bien, pero espero que puedan ingresar con el código QR. Sí. Alguien que no pueda escanear el QR para mandarles el link. ¿Creo que lo puedas poner en el chat también? Sí. Sí. Si quieres, ve yendo a slido.com y ya te digo cuál es el código. Ah, ya salió. 28, 74, 9, 6, 3. Y finalmente, como anunciamos al comienzo, el próximo año vamos a sacar ya un bootcamp para aquellos que quieren profundizar más en qué es capital catalítico, cómo desplegarlo, cómo, digamos, estructurar. Este tipo de capital dentro de sus organizaciones. Entonces, les voy a poner un link a un formulario de preregistro para cuando ya tengamos los contenidos, el syllabus, pues poder compartirlo con ustedes, invitarlos a ser parte de este curso. Entonces, les estoy poniendo en el chat ese link. Entonces, si están interesados en el bootcamp, visiten ese link y expresen su interés en querer participar. Entonces, ya con eso, siendo las 11.04, cuatro minutos de atraso, disculpen. Damos por cerrado la sesión. Igual, pues, si alguien tiene alguna duda, comentario adicional, por favor, aquí estaré unos minutos más. Dispuestos acá a seguir la conversación. Muchísimas gracias a todos por participar, a Alejandra y a María José también por su facilitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la sesión. Gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.